¿Cuántos átomos hay en 0.100 moles de carbonato de calcio? Para resolver este ejercicio vamos a necesitar una de las formas modificadas de la ley de Prost de proporciones definidas. Enlace a la demostración que voy a dejar en la esquina superior derecha. Así que en este video no me voy a molestar en determinar de dónde sale esta ecuación, sino en modificarla para hacer la menor cantidad de cálculos posible. ¿Por qué? Este ejercicio no me aclara si me está pidiendo el número de átomos por cada elemento o el número de átomos totales. Así que vamos a hacer el ejercicio de calcular el número de átomos de todos los elementos y el número de átomos totales. Dicho esto, voy a definir que mi número de entidades en la molécula va a ser igual al número de átomos de calcio y al número de átomos de carbono. Sin embargo, el oxígeno al tener el subíndice de 3 implicará que será 3 veces más grande que este valor. Es decir, el número de átomos de oxígeno es 3 veces el número de entidades que voy a calcular con la fórmula. Finalmente, el número de átomos totales va a ser la suma de los subíndices de todos los átomos. O sea, 1 del calcio, 1 del carbono y 3 del oxígeno me darían 5. Por lo tanto, solo voy a tener que aplicar la expresión que contiene el número de abogadro una vez para poder calcular calcio y carbono y después multiplicar por 3 y por 5 para hacer los últimos dos cálculos. Dicho esto, ya podemos comenzar a operar rápidamente. El número de abogadro es 6.02 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol a 3 cifras significativas. La razón de esto es que el dato verdadero 0.100 moles tiene 3 cifras significativas. El subíndice de calcio y de carbono es el mismo, un 1, y un 1 en multiplicaciones y divisiones se puede ignorar. Hecho esto, en el análisis dimensional, mol que multiplica y mol que divide se cancelan. El resultado queda adimensional, justo lo que esperamos del parámetro número de entidades. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. En este caso, podemos operar 10 a la 23 por 0.1. Porque 0.1 es como mover el punto coma decimal una posición a la derecha. Y cuando se mueve una posición a la derecha, se resta o se adiciona un valor negativo a la potencia. Por lo tanto, el resultado queda como 6.02 por 10 a la 22 a 3 cifras significativas. Lo que nos dará el valor del número de átomos de calcio y el número de átomos de carbono. Ahora, para el número de átomos de oxígeno, pues es tomar el valor anteriormente obtenido y multiplicarlo por 3. Y comenzamos a operar. 3 por 2, 6. 3 por 0, 0. Punto coma decimal. 6 por 3, 18. Por 10 a la 22. Muevo el punto coma decimal una posición a la izquierda. Como lo muevo de una posición a la izquierda, adicimos un valor positivo a la potencia. Y redondeo. 6 es mayor que 5, por lo tanto, redondeo hacia arriba. Así que el número de átomos de oxígeno es 1.81 por 10 a la 23. Finalmente, el número de átomos totales, pues es repetir el procedimiento anterior porque ya teníamos la fórmula definida. Es 5 veces el número de átomos básicos de calcio o de carbono. Es decir, 5 por 6.02 por 10 a la 22. Y pues es operar. 5 por 2, 10, 0, llevo 1. 5 por 0, 0 y 1 que llevo 1. Punto coma decimal. 6 por 5, 30. Por 10 a la 22. Muevo el punto coma decimal una posición a la izquierda. El 0 es menor que 5, redondeo hacia abajo y adiciono un valor positivo a la potencia. Por lo tanto, el número total de átomos es de 3.01 por 10 a la 23. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.